Cientos artistas se preparan para participar en la versión número 45 del Festival del Folclor en la Comuna de San Bernardo. Además, habrá artesanía y gastronomía típica de ocho regiones de nuestro país. Los detalles con el periodista Gonzalo Jiménez a esta hora. Gonzalo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Versión 45 del Festival del Folclórico acá en la Comuna de San Bernardo, que ayer se dio la inauguración oficial, pero que ya el día de mañana la gente podrá disfrutar de este gran evento donde hay cerca de 900 artistas. Por ejemplo, estamos viendo ya al Grupo San Juan de Dios de la ciudad de La Serena que también va a participar de este gran evento que se realiza en esta comuna, en una versión que ya ha acumulado 45 ocasiones que se ha realizado más de un millón de personas. El año pasado llegaron 60.000 personas a disfrutar de esta muestra folclórica gastronómica de artesanía. Pero para conocer más detalles de todo esto, estamos con la alcaldesa de San Bernardo, Nora Cuevas. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, primero de todo decir que este es el único festival de la capital del folclórico San Bernardo porque aquí se respira y se vive realmente la tradición pura de nuestro Chile. Conceptos especiales este año. Linda sorpresa, el reciclaje está dentro de nuestra artesanía. Algo que es diferente, el circo. El circo que es parte de nuestra cultura. A lo mejor la gente esperará otro tipo de folclórico. Aquí cada región, ocho regiones, ocho regiones presentes mostrándonos sus mitos, sus leyendas y todo lo que significa sus clásicos en el país de este. Los grupos más destacados que van a participar desde este festival, ¿cuáles son? Bueno, tenemos todos los días algo interesante por parte de los clásicos que es Bafona, está Bordemar, está Lantumapu, está el Temucano, están todos los... bueno, la María Marta Serralima que nos viene a deleitar con el romántico también, la Borda Argentina, ¿cierto? Bueno, todos los días hay lindas sorpresas. Yo no quisiera privilegiar a uno y a otro porque soy la alcaldesa de la capital del folclórico, donde la estrella son las regiones y sus folcloristas. Ok, alcaldesa, también preguntarle también por los precios, la ubicación, cuánto cuesta y dónde tiene que venir a la gente que no ha venido nunca. Esto está en San Bernardo Centro, al terminar O'Higgins por el oriente, ¿cierto? La calle O'Higgins, que es una calle principal, por Colón también, Pasadito San Martín. La entrada para la platea, 3.000 pesos, la galería 2.000, pero para los adultos mayores, por supuesto que el cariño, 1.000 pesos. Y para todos los sanbernardinos que han ido a buscar su entrada, gratuito. Todo sanbernardino que ha hecho la filita, entra gratis a este festival. Así que, invitados todos a pasarlo bien estos cuatro días. Estas entradas pueden ser adquiridas el mismo día del evento, hoy en el frontis de este recinto municipal que está ubicado en O'Higgins 375. Pero también la alcaldesa lo decía, mientras vemos también esta espectacular muestra de baile, folclor nacional e internacional, vamos a conversar acá con Eduardo Jara de EcoPalette, porque decía que está enfocada en el tema ecológico. ¿Cómo estás, Eduardo? Y también mostrar acá, si nuestro camarógrafo Cristian Chami nos muestra todos tus productos, estos sofás, estos mesas de centro. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes, estudio. Nosotros somos un emprendimiento sanbernardino, que nos dedicamos a la construcción de mobiliario sustentable. También nos estamos apoyando a la ilustre municipalidad de San Bernardo. Hicimos nuestro stand junto con ellos, con la Escuela de Turismo y Patrimonio. Cuéntame para que la gente sepa, por ejemplo, esa mesa de centro, ¿cuánto cuesta? Alrededor de 40.000 pesos. Un juego completo te puede costar entre 150.000 y 170.000 pesos, de acuerdo a las exigencias del cliente. ¿Todo esto es material que ustedes reciclan? Es todo material reciclado, claro, y con el tiempo vamos aprendiendo nuevas técnicas, de nuevas técnicas para desarrollar el reciclaje de mejor manera y crear productos de mejor calidad. Ok, Eduardo, muchas gracias. Y mientras tanto, si Cristian nos puede mostrar hacia el resto de la feria, que está allá, algunas pinturas, también artesanía típica de nuestro país. Acá participan ocho regiones, las que están acá en este sector, que recordemos va a comenzar desde el día 28 de enero hasta el 31. Son mucha gente la que viene, ¿no? El año pasado 60.000 personas. Se espera que esa cifra sea superada durante este año. Ustedes también toda esta artesanía para que la gente pueda venir a disfrutar. Pero no solamente hay artesanía, también hay gastronomía para que la gente también pueda disfrutar y también alimentarse con lo mejor de nuestros alimentos, de nuestra gastronomía nacional, acá en la comuna de San Bernardo, con esta versión 45 del Festival Folclórico de San Bernardo. Muy bien, saludos a San Bernardo.